¡Aplausos! Amigos de Ollantaytambo, ¡Qué gran emoción es llegar al Perú antiguo y comprobar que está todavía viviente! ¡Viviente la comunidad! ¡Viviente los monumentos! ¡Viviente la lengua nativa! ¡El quechua! ¡El latín de los Andes! Es aquel idioma que Garcilaso llamó la lengua general del imperio porque era consciente de que en todas partes había dialectos pero para crear la unidad imperial incaica era necesario no construir una torre de Babel de confusión sino de crear un vínculo de unidad por el idioma común. Afortunadamente no ha muerto y agradezco a Monseñor Mendoza que se haya dirigido a ustedes en Quechua para demostrar que hemos sabido preservar nuestra vieja cultura mientras asimilábamos la que se nos trajo de Europa. Pero aquí hay fundamentalmente una lección que aprender la tarea inconclusa de las piedras cansadas. En el momento de la conquista no había una situación estática no estaba el país paralizado estaba en movimiento y en esfuerzo. Lo atestiguan las piedras cansadas que para moverlas desde la lejana cantera hasta su sitio definitivo fue necesario que diez mil indios prestaran el esfuerzo de sus músculos y derramaran su sudor para lograr la obra de arte imperecedera. Las piedras cansadas son un símbolo para el Perú porque son una flecha que apunta hacia adelante. Nos recuerdan que hay una tarea por concluir que cuando se voltean las páginas de la historia para empezar distintos capítulos hay que ser consciente de que la historia no se detiene ni termina en la decadencia sino que continúa dando cada generación su cuota de originalidad su cuota de creatividad y de trabajo. La que significó el mestizaje cultural que da al Perú un sello de un carácter tan original tan único. Por eso me complace venir a esta vieja Ollantaytambo a inaugurar nuevo material ferroviario que tiene una calidad muy peruana porque estos vagones como lo ha señalado el señor embajador Bermejo son vagones mestizos vinieron de España inconclusos y aquí se les terminó se les acabó como un símbolo de que esta fusión de dos culturas está en la base de la nacionalidad peruana el ferrocarril en el Perú algo nuevo algo distinto a los caminos del Inca pero que recoge una tradición muy peruana la del caminante como decía Becerra que hace camino al andar primero el sendero del hombre que toma posesión de su suelo después los puestos de chasqui que permiten la intercomunicación y la creación de un imperio de proporciones romanas controlado desde el Cusco enseguida la construcción rítmica cada jornada de recorrido de algún tambo que recogiese los frutos de la tierra y presentase los necesarios abastecimientos a los guerreros y a los colonos toda esa tradición vial tuvo en el siglo pasado el remozamiento de la idea ferroviaria fruto de la revolución industrial y sobre todo de la revolución del carbón y del vapor el Perú también se ha hecho ferroviario y aquí palpitan los esfuerzos de los ferroviarios peruanos a quienes saludo con emoción con alegría por lo realizado y con tristeza por sus frecuentes víctimas en inevitables accidentes declaro en operación el nuevo material rodante del ferrocarril Cusco Santana y al hacerlo agradezco al señor embajador de España por haber colaborado tan profundamente y por haber permitido que el flujo turístico que el peregrinaje hacia Machu Picchu sea cada vez más fluido más abundante y que el mensaje milenario del Perú pueda llegar a los más remotos confines del mundo muchas gracias gracias Gracias.